Muy bien, estamos de regreso para comenzar a vivir el tercer cuarto de este partido que ya se pone en marcha. Almirante va atacando hacia el canasto. 27 para Almirante, 21 para Tamisky, va para 3, termina fallando. El intento de Villalba, la salida que corresponde al conjunto de Tamisky. Sonia penetra, descarga, pierde la pelota, hay salida para el equipo del Sur. Bueno, este primer tiempo que ha dejado dos cuartos muy similares, decíamos no se han sacado grandes diferencias. Arrancó muy bien Almirante Brown, el primero, sacando una diferencia de 5 puntos a su favor. Con un buen arranque de Jorgelina Maldonado y de Rocío Pato. De hecho, fueron las dos encargadas de sumar puntos en ese primer cuarto, repartiendo los 11 que ha sumado Almirante. Una Tamisky que arrancó un tanto dormido, que le costó meterse en juego. Le costó empezar a sumar hasta que fue de a poquito, encontrando un juego colectivo, presionando bien. Que fue una de las fallas que tuvo sobre el comienzo, el tema de la defensa. Y empezó a contener a Jorgelina Maldonado en la pintura. Por eso, de a poquito, fue trabajando. Y con 5 puntos consecutivos de Alexandra Jiménez, que fue la encargada de dar vuelta el juego, terminó arriba en el marcador. 12 a 11. A Tamisky, con una buena producción de Alexandra Jiménez, que terminó con 7. Figueroa, 3. Y Antonella Jiménez, con 3. El segundo cuarto fue similar, arrancó muy bien con un 4 a 0 Almirante Brown. 15 a 12 era el marcador en ese momento. Llegó a sacar una máxima de 6 puntos Almirante Brown cuando el score marcaba 27 a 21. Y otra vez sobre el final, con 4 puntos consecutivos de Antonella Jiménez. Pudo reducir un poco la brecha, pero de todas maneras terminó ganando 27 a 21 a Tamisky. Con 9 puntos de Alexandra Jiménez, 7 de Antonella Jiménez, los puntos más altos de la visita. Por el lado de Almirante Brown, 8 de Rocío Pato, 7 de Jorgelina Maldonado, 6 de Irina Silva. Para que termine ganando ese parcial, 16 a 9. Va Maldonado allí con el primer lanzamiento, termina fallando. Tendrá el segundo, la deja volar. Ahora sí, simple. Convierte el doble, el simple, perdón, saca 5 de ventaja. Tomando el lanzamiento, va para 3, termina fallando el rebote para que salga Maldonado. Ya le va tomando a esa pelota Fernández, el intento para 3, Pum Pum afuera. El rebote es para Alexandra. Posición alterna, a ver, no. No, falta. Es lo que marca, la salida que corresponde para Tamisky. Allí la va tomando a costa esa pelota. Alexandra, la pedía Antonella, balón para Sonia, marca de Jorgelina Maldonado. La cachetea esa pelota a Alexandra, la recupera a Sonia en 45 para 3, corto. Otra vez a costa con la pelota. Mete el freno, va hacia adentro, descarga y convierte a Alexandra. Jiménez para darle el doble a Tamisky. Bueno, de lo mejor que tiene el equipo de Tamisky. Y ya ha arrancado mejor, por lo pronto, la visita, a diferencia de los dos cuartos anteriores, que el goleo arrancaba por parte de Almirante. De costa a costa, roba esa pelota y convierte. Antonella Jiménez. Para poner a un punto a Tamisky, ataca ahora a Maldonado, el ganchito con la marca encima, termina fallando, rebote. Lo encuentra y lo convierte en un doble silba para que tenga tres arriba en el marcador Almirante Brown. Se puso lindo el tercer cuarto. Antonella, balón para Sonia, cruzado, la hace pasar de largo a Maldonado y después termina fallando. La pelota cae en manos de Villalba. Fernández. Penetra, deja dos en el camino, cambia de mano para la bandeja, muy pasada también. Ataca a Sonia. Va de costa a costa, juega la personal, no puede convertir. Recupera Almirante con Pato, con Villalba, con Silva, para tres, cortito, Maldonado, rebote, mete el giro, con la tabla tampoco. Rebote defensivo, va saliendo a Tamisky. Descarga, Alexandra, para un costado, hay falta sobre a costa. Y de Vanina Villalba, porque no tenía opción, porque tenía ventaja numérica a Tamisky, porque tardó en bajar la defensa de Almirante Brown. Se quedaron reclamando una falla técnica. Lo cierto es que había tres jugadoras de Tamisky contra uno, Vanina Villalba. Llegaba un poquito más tarde Irina Silva, pero no tuvo opción Vanina. Por eso cometió la falta, tiene tres ya colectivas a su equipo, dos. Y va a la línea Camila. Irá con el primero y falla, tendrá al segundo. Se toma su tiempo, la pone en el aire, falla el rebote. Es para que la tome finalmente allí y no pueda convertir. En otro intento. Fernández va con la tabla y convierte el doble Paola. Para sacar cinco de ventaja. Antonella. Descarga por un costado, no puede. El rebote no lo toma nadie, la salida que corresponde. Al conjunto de Almirante. Subiendo esa pelota a pato allí. Fernández. La termina recuperando. El conjunto de Almirante. La salida que corresponde a Tamisky. Cuatro, treinta y cinco porque termina el tercer cuarto. Antonella ante la marca de Pato. Pizalina pierde la pelota. Bueno, otra pérdida para la visita. Cinco de diferencia a este segundo tiempo donde a Tamisky ya se encuentra mejor plantado, ¿no? No podía allí. Pato, balón para Fernández que va de tres. Triple para Almirante. Convierte Paola Fernández. Bueno, cinco puntos consecutivos de Fernández. Y se pone a ocho. La máxima. Falta. Y ojo porque de Rocío Pato es la cuarta, ¿eh? Queda en capilla. Y el otro problema de Almirante, más allá de que sea la cuarta de Rocío, es que no tiene recambio. Tiene un plantel mucho más corto que a Tamisky. De hecho, tiene dos jugadoras en la banca, solamente Manita Soria y Jorgelina Maldonado en este momento. Termina fallando allí, va saliendo. Lugones ataca Pato, va con la tabla, convierte. El doble para Almirante que saca diez de ventaja. Bueno, parcial de siete a cero para Almirante. Alexandra va con la tabla, termina fallando. Rebote para que salga Lugones. Ya lo va tomando Fernández. Bueno. Bueno, va a ir una variante, va a volver Trinidad. Figueroa. En lugar de Alexandra. Y también vuelve Sonia Jiménez, en lugar de Antonella Jiménez. Allí lo va tomando Sonia, esa pelota la pierde ante la marca de Lugones, que sale con el pase largo para que Pato ataque al canasto. Termina fallando la bandeja. Sonia, uno cincuenta para que termine el tercer cuarto. Treinta y siete tiene Almirante Brown. Veintisiete a Tamisky. Falla en el intento Sosa. Sale Fernández. Dejados en el camino, pase para Silva. Choca ante Sonia, la recupera ya Tamisky. Sale, pasa a la mitad de cancha. Dos contra dos. Se la juega la persona. Y convierte con el gancho para la tabla. Para que descuente el conjunto de Atta-Misky. Prácticamente toda la jugada de Sonia Jiménez, que fue en el Costa Costa. Que termina en ese ganchito. Dos puntos para ella en este parcial. Tiene cinco en total. ¡Voy! 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 Va saliendo allí. Sonia. Falta en ataque. Bueno, el reclamo de Figueroa quedó sentida. De hecho, Sonia Jiménez, la autora de la falta, ¿no? Va saliendo Lugones. Ya la va tomando Villalba esa pelota. Descarga. Descarga. Silva. Jugando allí con Soria. Silva nuevamente. Fernández. Cinco segundos para atacar al canasto. Va para dos. Termina fallando. Rebote es para Figueroa. Va saliendo Sonia desde el fondo. La marca de Fernández. Veinte segundos finales de este tercer cuarto. Se anima Sosa. Para tres. Termina torcido. Rebote. Intentaba salvarlo allí. La jugadora de Atamisky no puede. Hay salida para Almirante Brown. Diez segundos. Allí lo va tomando Villalba. Lugones. Cinco. Se acaba el tercer cuarto. Va a cerrar Almirante. Tiene que lanzar. No sé si vale. Suena la chicharra. Marca el final del tercer cuarto. Treinta y siete para Almirante. Veintinueve para el conjunto de Atamisky. Pausa y ya volvemos.